Con Afiliados Primero, el programa preferencial de la Cámara de Comercio, accedes a más de 25 beneficios exclusivos, adicionales a los que tienes por estar matriculado en la Cámara. Eventos de conocimiento como Semana de Actualización Tributaria, Aulas Empresariales, Talleres Comerciales, Evento de Tendencias en Gestión Humana y Actualización en Marketing Digital. Espacios para el relacionamiento con otros afiliados como Conéctate, Club de Contadores y Cápsulas de Networking. Experiencias con Afiliados Primero, Conversatorios Hablemos con Afiliados. Reconocimientos en tus quinquenios por pergaminos Cámara Oro, Plata y Tricolor. Acceso a espacios exclusivos como Coworking y Sala de Reuniones, Boletas para Eventos Culturales, Línea de Atención Exclusiva para Afiliados y Acompañamiento Permanente por el Equipo de Afiliados. Y mención sin costo en la emisora Cámara FM 95.9. Descuentos y Precios Especiales. Certificados Gratuitos. 30% de descuento en Alquiler de Salones. 50% de descuento en el Parqueadero del Centro Empresarial El Poblado. 10% de descuento en Servicios Especializados Cámara. Y Beneficios con Aliados al Programa Afiliados Primero. Comunícate con nosotros para acceder a todos los beneficios del programa. Teléfono 604-576-6491. WhatsApp 316-027-9024. Correo afiliados arroba camaramedellin.com. Conocen más en camaramedellin.com.co slash afiliados primero.